Sí, es una franja del peronismo que se pone de pie, que representa varios sectores también, trabajadores, profesionales del sector gremial, jubilados, jóvenes, que necesitan o tal vez se unen para ver la manera de crear, de construir una política diferente. ¿Cómo surge esta posibilidad? Y yo voy a ser sincero en lo que hemos hecho en las últimas notas sobre donde parecía ser que el PJ no iba a presentar candidatos, donde daba la sensación de que no íbamos, que no iba a haber, digamos, una oposición del oficialismo en este momento y que por ahí podía quedar acéfala la banca de concejales, ¿no? Pero, ¿cómo surge este grupo de gente como vos y toda la gente que ha empezado a reunirse? Muy bien, Roque. Nosotros siempre, justamente este grupo estuvo siempre trabajando, es el mismo que fue la acciones en la anterior presentación en la localidad, ¿no? Que es lo que me da el lugar en la banca, que actualmente ocupo como concejal. Este es un trabajo que se viene realizando día a día. Nosotros, de decir, estamos en campaña, nos resulta así como figurativo, porque no es que nos amontonamos de golpe porque aparece la posibilidad o el momento de elecciones, entonces tenemos que ir a presentar lista. No. Esta construcción política que venimos realizando en todos estos años ha sido un trabajo en la calle, porque consideramos que la política está en la calle. Consideramos que esa construcción, esa nueva forma de ver lo político, tiene que ver con las trayectorias de cada uno, desde el lugar y desde el rol que se ocupa dentro de una sociedad. El compromiso está siempre. Nosotros es un movimiento político, un movimiento social, donde, obviamente, la justicia social siempre va a ser nuestra bandera, ¿sí? Si bien hubo un intento de unir los grupos, unir el partido Unión por Córdoba, no se lograron los acuerdos, no se pudo lograr. Pero en este espacio, tampoco sé si ellos van a presentar un candidato o no, son rumores, todavía no hay nada específico. Pero en este espacio político amplio está contemplado, están los compañeros de Unión por Córdoba que han estado siempre trabajando en todos estos años con la realidad social, resolviendo los problemas reales de la gente, gestionando en el municipio, gestionando hasta a veces hasta Córdoba, porque ha habido médicos o enfermeras de Córdoba que han contactado, nos han contactado, sobre todo a las compañías que están bien, digamos, identificadas en lo que es la tarea social, para dar respuestas a la gente. Nosotros nos transformamos o nos conformamos en partido cuando tenemos que ir a elecciones. El peronismo es un movimiento constante, es un movimiento dinámico de acuerdo a las realidades sociales, de acuerdo a las líneas referenciales, que se constituye partido cuando va a elecciones. Después sigue siendo un movimiento social, que lo vemos a diario y que hemos visto en todo este trayecto. El compromiso de nuestros compañeros es generar, tratar de construir una política diferente, donde no está puesto el candidato desde arriba, donde no hay alguien que te dice yo puse a esta persona, yo puse hay que votar a este con el dedo, como normalmente lo podemos decir dentro de lo vulgar. Dentro de todos los compañeros se trató de consensuar quién podía ser referencial, dada la institucionalidad también que teníamos, porque los compañeros que estamos actualmente en los bloques, en el bloque PJ del municipio, de la gestión, somos parte e integrantes de toda esta agrupación. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que parece una democracia medio acondicionada. No es que Unión por acuerdo también es una alianza de partidos, donde dentro de eso está PJ. Bueno, en este caso tenemos compañeros, bueno, es una alianza también, donde hay varios sectores, pero lo puntual de esto hay gente que ni siquiera ha tenido nunca participación política y que se ha sumado porque les ha interesado la forma de trabajar sin pensar en un cargo, sin pensar en la silla, sin pensar que eso es lo elemental. La política es muchísimo más amplia, la política debe ser capaz de transformar la realidad de las personas. Verónica, en un momento, cuando, bueno, creo que las últimas notas que hemos venido haciendo como concejal y por ahí las charlas que uno a veces tenía antes de una nota, ¿pensaste que podía ya ser candidato? ¿O por ahí dijiste, no, yo por ahora me parece que no, es mi momento, hay que esperar? Porque, bueno, es una situación complicada, digamos, por todo lo que es el armado político que hay del oficialismo, ¿no? Mira, Roque, yo considero que la política es la vida misma. Cuando uno asume un compromiso, el rol que sea, uno nunca está pensando en esa especulación o en ese oportunismo, a ver, bueno, ahora tengo la oportunidad, no, 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 no. Es una construcción, justamente eso es lo valioso de este grupo humano que trata de construir una política diferente, donde se contemple el consenso, el respeto a los compañeros, el respeto a la trayectoria a los compañeros y, sobre todo, las ideas, sumar las ideas que puedan hacer posible transformar y modificar la realidad de los maquenenses. Claro, pensar similares, digamos, ¿no? Claro. Para luchar por el compromiso que es llevar, digamos, ser candidata a intendente, que es dirigir una ciudad, un pueblo, digamos, ¿no? Es un equipo de trabajo donde se consideró que la referencial por el consenso, el consenso de todos los compañeros, de la trayectoria, que podía ser mi nombre, como hubo otros nombres también, ¿sí? Así que... Verónica, te pregunto si es, la lista ya está presentada, ¿quién te va a acompañar dentro? ¿Qué es la lista en sí? Porque sabemos que va candidato a intendente, después los concejales que corresponden. Mirá, en nuestro sistema el candidato a intendente también es el primer concejal. Sí, sí. Mirá, la lista está conformada por los compañeros que hemos estado en la anterior propuesta, ¿sí? Donde se ha ido agregando nuevos actores, ¿sí? Y gente comprometida que en esta propuesta política que nosotros queremos presentar para ser elegidas a través del voto popular por los ciudadanos de Madrid. Si hablamos de proyectos, ¿qué se le puede decir al ciudadano hoy día? Que, bueno, hoy oficialmente y públicamente estás lanzándose, que has estado en otra radio, hoy aquí en el canal. ¿Qué proyecto hay consensuado con el grupo que te acompaña para el ciudadano de Maquena? Bien, creo que la salud, el tema de salud, el tema de educación, de vivienda, de trabajo, son ejes elementales que hay que tener en cuenta a la hora de gobernar. Y que todo eso debe estar integrado, desde el niño antes de nacer hasta los adultos mayores. Debe estar contemplado. Cada obra, cada acción política debe estar contemplado en el desarrollo integrado de la persona. Creo que en política ambiental necesitamos una gran propuesta donde nos pueda, de alguna manera, contener todas las actividades propias que nos rodean en la ruralidad y que sí o sí nos afecta. Creo que eso no estuvo contemplado nunca en este tiempo y creo que es elemental. Creo que es esencial el factor de salud, los riesgos de salud que se puede tener por la falta de una política ambiental. La cuestión de viviendas, de poder gestionar el acceso a la tierra, en primer lugar. El acceso a la tierra de las personas, de los ciudadanos que se encuentran en relación de dependencia laboral, que tienen un sueldo, que son asalariados. No está mal el programa, se quiere invertir en una casa para tener un bien o tener un capital de respaldo, pero no puede ser un objetivo de gestión que siempre se esté, digamos, priorizando la inversión y que hoy hay una mitad del sector que va a vivir toda la vida alquilando. Entonces hay que generarle la posibilidad de viviendas sociales, de viviendas accesses. Hay un concepto sobre el tema. Sí, sí, sí. Y lo vamos a ir ampliando a medida que vayamos desarrollando y que nos vaya conociendo la propuesta de las personas. Yo la verdad que, con la edad que tengo, no sé si en el transcurso del tiempo haya habido alguna vez alguna mujer que haya sido candidata. Yo no sé si no sería la primer mujer como candidata a intendente por el Partido Justicialista, en este caso representando a este Frente Popular maquienense. ¿El ser mujer te condiciona, digamos, el...? ¿Por qué? No, no. A ver, los condicionantes son otros a lo mejor. Los condicionantes son, por ejemplo, la hegemonía de poder o la hegemonía económica. Pero para mí es totalmente natural estar comprometida en proyectos que tienen que ver con la política porque, Roque, para mí la política es la vida misma. O sea, yo no lo defino o lo encuadro dentro de un partido. Pero no soy militante ahora tampoco, sino que venía de hace mucho tiempo. Yo milito la causa política, el proyecto político donde nos une a todos, donde el pueblo unido jamás será vencido. Yo estoy convencida de esa propuesta de Perón, de Evita, que nos lleva a la conquista de derechos y que quedan en la Constitución para todos, no para los afiliados, para todos los ciudadanos. El derecho adquirido, el derecho a dignificar al ser humano por el solo hecho de ser persona. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que tenemos que volver a creer de la política, porque la gente está muy decepcionada de eso. Está muy decepcionada porque se toma nada más que para el cargo o para la concentración de poder en uno mismo o en una cuestión personalista. Que eso es lo que se rompe con esta nueva construcción política. La mirada de uno solo. Y sí poder trabajar en equipo. Hoy hablaba, hicimos un comentario político en la radio y veníamos planteando hace mucho tiempo de que estamos en los medios y humildemente lo que es hacer radio sin tener conocimiento periodístico, sino viviendo un poco la realidad, donde hoy decíamos que es raro que no nos están visitando tantos políticos al pueblo como se hacía antes. Cada cuatro años se vota, digamos, gobernador, intendente y presidente, y aparecían todos y después por cuatro años no aparecía más nadie. Lo mismo cuando eran candidatos a legisladores. Cada dos años que se vota aparecían todos y después durante dos años no aparece nadie más para ver, ni siquiera para agradecer el voto de la persona que haya llegado. Yo creo que en ese sentido, creo que lo que vos estás planteando es el tema de la militancia, que a partir de ahora se milite, no quizás hasta el 14 de abril, y de perder, cerrar todo, porque aparte tenés mandato hasta diciembre del corriente año, y después de ahí en más, seguir trabajando por esto. Justamente, eso es esta propuesta. O sea, nosotros no es que nos presentamos ahora porque somos nuevos. O sea, nosotros venimos en un trayecto, en un trabajo, antes de presentarnos en la campaña anterior, y que continuó, que no nos bajó los brazos el no haber llegado al poder, el no haber llegado al gobierno. No nos desalentó, al contrario. A ver, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde pudimos ver qué más había que hacer? ¿Qué más tenemos para dar, para poder ser escuchados, para poder ser comprendidos en esta transformación que nosotros queremos hacer de lo que es esta nueva forma de mirar lo político? Claro, pero ahí se militó y no se informó a la ciudadanía de lo que se estaba haciendo, ¿no? A lo mejor no se informó por los medios, o sea, en masivos, pero el contacto directo con los vecinos. Fíjate, Roque, yo muy pocas veces he venido al piso, que vos me has invitado, como los periodistas radiales también me han invitado. Pero la prioridad para mí era estar con la gente, la gente de Maquena en todo este tiempo, junto con Grisela, junto con Mariela, con Marta, con Nati, con el Vasquito, nos conocen porque estamos en la calle, estamos en la realidad, consideramos que la política es eso, la política no debe estar encerradita en un escritorio. ¿Hay profesionales que te acompañan en esta lista o que, digamos, de llegar tenés ya una lista de quienes pueden ser dirímidos cargos? Sí, de llegar, sí, sí, de llegar, no te olvides una cosa, nosotros consideramos el consenso, ¿sí? Hay varios profesionales vistos y también ellos saben que vamos a tener que puntualizar con el equipo a ver la mirada que queremos dar o a dónde tienen que, digamos, dirigir su función pública. Digamos, por último, ¿se es consciente del presupuesto que hoy maneja la municipalidad local para lo que es la ciudadanía de Vicuña Maquena en cuanto a gastos, obra y demás, no? Sí, también nos interesa, que me parece muy importante, sobre todo acá los docentes que estamos construyendo este espacio, de poder lograr el presupuesto participativo, donde esa herramienta, ese instrumento que tiene la comunidad, que tiene el poder político, que se genera un espacio, unos recursos para que los ciudadanos en su totalidad, o sea, desde las escuelas, los niños de primaria, como de secundaria, los adultos, profesionales, puedan presentar un proyecto que les interese que el gobierno deba tratar o deba llevar adelante. Entonces es un presupuesto donde no están los números encerrados, donde está abierto la comunidad y donde se atienden las realidades puntuales que a lo mejor dentro de la gestión no las estás viendo, pero que es una realidad que te lo plantea una vecinal, que te lo plantea un barrio, que te lo plantea un club, entonces creo que eso sería muy importante, porque eso tiene que ver también con educar a la ciudadanía en lo que es esto, en lo político, en las decisiones que toman, cuando uno tiene que elegir a alguien que va a tomar decisiones sobre tu vida durante un tiempo prolongado. Entonces, ¿dónde está para esa persona? ¿Qué convicciones tiene? ¿Qué ideas? ¿Qué respeta del otro? Pero seguramente no va a ser la última nota, restan dos meses, a partir de hoy justamente dos meses para lo que son las elecciones a nivel local, seguramente más adelante preguntaremos lo mismo, porque el vecino de Máquina debe votar este Frente Popular Máquina. Yo te vuelvo a decir, más que lo personal es votar la propuesta, es votar el proyecto donde están incluidos todos, todos los ciudadanos, todos los sectores.